¡Mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenas noches Honduras. ¡Feliz día! Espero que estén pasando un feliz miércoles. Hoy es 10 de enero del año 2024. Hoy es la noche millonaria, la noche más esperada. Son las 9 en punto de la noche. Te saluda Charlyn Walter y te llevamos nuevamente la alegría, la diversión y la suerte a tu hogar. Pero en esta ocasión en compañía de Kenia. Es un placer Charlyn, un placer a todos nuestros jugadores darles la bienvenida a un sorteo más. Un gusto saludarles en compañía de nuestro auditor quien da transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Es momento que tengas tu boleto en mano. Te deseo mucha suerte. Puedes ganar mucho más junto a Juga3. Tres dígitos, un número. Suerte porque tu primer dígito es... ¡Atentos! ¡Seis! Segundo dígito. ¡Suerte! ¡Siete! Tercer y último dígito. ¡Atentos! ¡Siete! Número ganador. ¡Suscríbete! ¡Muchas felicidades! Ten tu catrachada en mano porque fomento de ganar a lo catracho junto a premiados en posición 1 y posición 2. Tendremos a conocer los dos números ganadores. ¡Atentos! Porque tu primer dígito es el 2. Segundo dígito. ¡Ocho! Número ganador. 28 con su catrachada. Guara en posición 2. Tu primer dígito. ¡Tres! Segundo dígito. ¡Atentos! ¡Seis! Número ganador. 36 con su catrachada. Tu staca. Con mucho gusto. Repito. En posición 1. 28. En posición 2. 36. ¡Muchas felicidades! Es momento de seguir pegando y ganando junto a Pega 3. Tres afortunados números en esa linda noche. Te deseo suerte porque ese número afortunado es... ¡Atentos! ¡63! Segundo número. ¡Suerte! 29. Tercer y último número. Ganador. ¡20! Con mucho gusto, querido jugador. Repito los tres números afortunados. ¡63, 29 y 20! ¡Felicidades! Ahora es momento de hacer tu sueño realidad junto a Charlyn en diaria. Gracias, Kenia. Querido jugador, te comento que nuestras esferas de diaria están ordenadas del 0 al 9. Vamos a iniciar incorporando nuestras esferas, pero antes le queremos enviar un cordial saludo a una fiel jugadora, Wendy Araceli, hasta la colonia Nueva Suyapa. Le deseamos un feliz día. Pero antes, querido jugador, te comento también que puedes adquirir tu boleto en cualquier punto de venta loto a nivel nacional en Puntos Tengo. Y de igual forma, desde la app Bob de Tengo, podrás redimir tus premios de igual manera. Atentos porque viene tu primer dígito para diaria y este es... Suerte porque es el 3, segundo dígito. Atentos. Este es el 9. El número favorecido para diaria es el 39 con su símbolo de sueños, Jabón. Pero si estás esperando la frega ganadora de MultiX, te deseamos suerte porque esta es... 2X. Recuerda, tu premio se multiplica por 2 en diaria, pero si sos jugador para más 1, te deseamos muchísima suerte. El número favorecido es... Este es el 6. Número favorecido para diaria es el 39 con su símbolo de sueños, Jabón. Para MultiX, 2X y para más 1, 39 más 6. Felicidades, llegó el momento más esperado de esta noche millonaria, Loto Superpremio. Espero que tengas ese boleto en mano porque se vienen tus 6 números favorecidos en esta maravillosa noche. Atentos porque le damos la bienvenida a nuestro primer número favorecido. Y este es el 18. Segundo número ganador, atentos. 21. Tercer número afortunado, suerte. 10. Cuarto número favorecido, te deseo muchísima suerte porque es el 25. Quinto número ganador y más cerca del último millonario, 22. Sexto y decisivo número favorecido, 19. Con mucho gusto, repito, tus 6 números millonarios son 18, 21, 10, 25, 22, 19. Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda noche a todos nuestros jugadores esperando tener nuevo millonario en Honduras. Te esperamos con mucho gusto en nuestro sorteo de las 11 de la mañana. Y recuerda, querido jugador, Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo...